Nada me salva si nada me viene a abrazar Solo este rap que me cuida el dolor y el azar La par de este son me hace fuerte la herida Descuida, tú quitas y pintas la raya Y evitas mirar más allá de tu fama, tu cima Sin haber pisado la montaña Vaya patraña de España si tú eres futuro Tu estilo sinética y métrica hermética daña Yo soy el mejor de mi mundo y mi mundo es el mundo Si vais a estar ante mí, mejor tú no te comparas así Si, soy el misil para tu forma tan ruin A tu blim blim fin Quien me detiene el avance y si siempre conseguiré la catarsis Catad mi filo, quien va a venir a cortar estos hilos Si están cosidos al pálpito herido de este planeta Cuidar el camino es más chungo que llegar a la meta ¿Quieres saber la receta? Respeta el respeto de quien lo respeta y aprende Tu mierda rapera es teguera y es mierda aunque vende La espera no espera así como yo aquí vieras tu muerte La mierda la suelta en la espalda, idiotas de frente Entre tanto vende que siempre trato al micro con estilo Invicto exacto, tu puto autotune no puede con este artesano Al fin y al cabo, ¿qué va a hacer un robot contra un humano? Te mato la voz cada vez que me ves en el ritmo Si fluye mi yo, mi yo solo es sed de compañerismo Mas todo este sol rebosa una luz de nilismo Ven a beber de la lluvia verbal, cataclismo Yo soy el uno, la tierra que se mete en tus entrañas como el humo Lo asumo, también yo soy el dos, el aire que te llena sin apuros Pa' decir y hacer el mundo lo que viene siendo voz Lo sé, yo soy el tres, el fuego en libertad Para el que nunca existe muro, estilo puro Yo soy el cuatro, el agua como tu lento cianuro Y el rap que mira todo para tu mejor consumo Todo me salva si todo me viene a inspirar Vale que soy un anónimo ahora y sin más Sin más que este sol que me alumbra, sin más que mi sombra Me sobra pa' quitar del medio su mediocridad Me parece muy bien ese trap pero solo se aporta Aparte del canto, urreo, la droga, perreo, neuronas más cortas, me importa Juego más que el trofeo, el placer más que el conteo Y te golpeo con mi historia y a la nota Es una historia de tragedias Me he formado con abrazos que se han roto Con heridas, con poemas, con histerias Me he buscado entre los huecos del dolor Sin un foco medio loco, tú en la puta Wikipedia Y la forma y en el fondo son muy poco confiables Sulambo es una nave, que no existe Tango para el fango, unas rapales Este canto en el quebranto no conoce a los rivales Pero come este bistec que te desviste ¿Quieres bifo? ¿Quieres saber si mi pensamiento tiene límite? Y mi límite es el cielo como Casey Mi corazón un caramelo, saborea los intímides Sin ley, sin las cadenas que me ponen En el imperio del dinero me bastan mis dones En el imperio de esta profunda anestesia Me basta con levantar emociones Ante lo que se impone en el medio se ponen los clones Ellos no pueden con este linaje de seres Que me invaden, que me quieren ¿Tú qué quieres? ¿Persona, personaje o solo títeres? Yo me procuro un camino y coraje en este viaje Me preguntan ¿Tú quién eres? Sí, yo soy el uno La tierra que se mete en tus entrañas como el humo Lo asumo, también yo soy el dos El aire que te llena sin apuros Pa' decir y hacer el mundo lo que viene Siendo voz y los sellos y el tres El fuego en libertad para el que nunca existe Muro, estilo puro Yo soy el cuatro El agua como tu lento cianuro Y el rap que mira todo para tu mejor consumo